Por ahora Ah, es verdad, tenemos dineros Que nos han dado Eh... Si no, pero entonces lo que hay que hacer más bien Más que contratar a otra cocinera Es poner literalmente Otra cocina ¡Vamos! ¡Vamos! No nos podemos permitir quedarnos con un solo conserje. No nos podemos permitir quedarnos con un solo conserje. No nos podemos permitir quedarnos con un solo conserje. No nos podemos permitir quedarnos con un solo conserje. No nos podemos permitir quedarnos con un solo conserje. ¡Oh, esto es interesante! Sí, sí, sí. Vale. 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 Ruta hasta aquí, pero ya está Ah, bueno, vale Que es que hay uno Que no hacía la ruta Claro Que como la otra persona se fue Vale, 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 vale Por el momento vamos bien La gente está contenta En el primer día El primer día no hay queja La mascota de la escuela Ha enfermado y podría morir Si no la tratan pronto En consejo de estudiantes Ha iniciado una recolecta para Refundir el fondo No Y muere el perro Si o si Ah, no, 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 no Vale, 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 vale Hay un 10% de... Hay una oportunidad Hay una oportunidad De que el perro no muera Gente Gente, todo por el perro Todo por el perro Tu mascota lucha con coraje Y de algún modo consigue superarlo Vamos El perrete vive El perrete vive El perrete vive El perrete vive El perro que no tiene ni nombre El perro se llama perro El perro se llama perro ¿Sabes? O sea ¿Cómo se llama el perro? Perro ¿Pero qué perro? Perro El perro 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 Joder, pero ¿cuánta gente fuma en... En este... Isti colegio extraño? Vale ¿Por el momento? Escúchame Todo limpito La gente Estudia Lo cual es un avance Se sienten... Se sienten seguros De vez en cuando la lían Pero... Bueno Deberías investigar en algún momento Es que las investigaciones que tenemos Son caras de cojones Y tenemos 3.000 pavos solo ¿Vale? Eh... ¿Vale? ¿ ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Martir? ¿No? 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 Va Vale Y esto Vale ¿Me has dicho de trabajadores? Bueno Ya he pagado No, ya Ya he pagado Ya he pagado Pues escúchame Si ya he pagado Que me lo investigue ¿Sabes? O sea Si ya he pagado Que me lo investigue No me va a devolver el dinero completo ¿Ya? La verdad es que es de las pocas veces que no he preguntado Vale Es aquí No me va a devolver el dinero Vale Vale, porque el siguiente ¿Cuánto cuesta? 3000 Vale Mañana Pues vamos a pillar Otra cocina Porque aquí hay comida Porque aquí hay comida Por aquí hay comida ¿No? No 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 Vale, el área común Habría que hacerla más grande O sea, el siguiente año Por el momento Eh, hemos conseguido que El Con lo que empezamos la escuela Que eran 60 alumnos Ahora no se nos vaya gente Es un avance bastante hardcore Es un avance Bastante hardcore O sea, literalmente se nos estaba yendo gente Porque el área común Tenía poco Y la cafetería Tenía una mesa No es bonita? Pero es funcional No es bonita Pero es funcional Para este punto, ¿no? Sí Voy a contratar Otro conserje Para esta ruta No, le puedo Le puedo añadir O sea A esta ruta No, le puedo añadir No, le puedo añadir Espera. Cállamos. Vale, ahora sí Y ya está, ¿no? Porque, a ver, sí que es cierto que Esto para un solo conserje Va, 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 va Con un solo conserje, escúchame Los críos tampoco manchan tanto Este pasillo, ¿sabes? Manchan cuatro mierdas Con que vaya dando vueltas Y de vez en cuando haga Le vale Vale Vamos a intentar antes de fin de año Tener la sala de profesores Sí, o sea, es lo que vamos a hacer Por eso estamos aquí Porque aquí vamos a hacer mejores profesores O sea, vamos a tirar aquí Lo antes posible O sea, vamos a tirar acá Vale, vamos a hacer Hoy no, porque nos hundimos Vamos a esperar dos días Sin gastar nada de dinero Vale Y en cuanto Y entonces haremos una sala de profes Y una sala de De tal, ¿sabes? Vamos a ir haciendo Sí, hasta aquí Sala de personal y sala de profes ¿Tú crees Que con un 6x6 No se quejarán? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No se quejarán? ¿Tú crees? No se quejarán el La sala de profesores Ya, Lucy Si Si ¿Ves? O sea, que le fallan al prestigio ahí, o sea, no me jodas Vale, mañana Terminamos la sala ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Llevaré un colegio El primer año ha ido como el culo El segundo año hemos remontado y el tercer año Hemos conseguido que funcione Yo lo veo bastante bien Vale, 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 vale Vale A ver, vamos a poder ahorrar Lo cual no te va a engañar Ya es bastante más de lo que hemos podido hacer en tiempo Ya que estamos, como que vamos a terminar esto Que me he dado cuenta de que está un poco de aquella manera Tú vas en la sala de profesores Y tú la sala del personal Ah, coño, que no estoy en... No, no, no Y mañana seguimos ¿Sabes lo que me apetece? Un heladito ¿Cuánto puesta la máquina del café? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál fue el mal que yo hice? ¿O no es cosa mía? Si no es cosa mía Eh... ¿Qué ha pachado? Me da susto, dije... ¿Qué hice? Vale Voy a poner un helado Vaya tela Ahora vuelvo Lo dejaría funcionando Pero a lo mejor cuando vuelva No tenemos colegio Así que... Por ahora ¿Qué? Vamos a poner un helado ¿Vaya? 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 Vamos a poner un helado ¿Vaya? ¿Vaya? Gracias por ver el video.